El concejal de Yopal, Ronald Wilches, le apuesta a volver al Consejo. Sería la tercera vez en el Cabildo. Estamos a menos de 90 días de las elecciones del 25 de octubre. Roland Wilches aspira por tercera vez al Consejo de Yopal, también por cambio radical. Roland, ¿cómo está enfilando baterías para esta última etapa? Wilson, pues agradecerte por la invitación. Como tú lo decías, es nuestro tercer periodo en el cual enfilamos baterías para poder representar a nuestros ciudadanos de nuestro municipio de Yopal en esa curul de Consejo Municipal, que hay que reconocer que Yopal es una de las ciudades más importantes de Colombia. Hoy somos la segunda ciudad que más crece después de Barranquilla, una de las terceras ciudades en la cual ha desarrollado mayor industria y desarrollo comercial en los últimos 10 años y pues es para mí un honor nuevamente postular nuestro nombre al Consejo Municipal de la Ciudad de Yopal. ¿Qué ha hecho Roland destacable en estos dos periodos? Durante estos ocho años en el Consejo Municipal de Yopal, pues nos hemos caracterizado por tener decisiones férreas. En su momento fuimos oposición durante más de cuatro años. En este gobierno, aunque acompañamos al alcalde de Selemín, también nos manifestamos en algunos acontecimientos que pensamos en nuestro momento no eran satisfactorios para la ciudad de Yopal. Y por lo menos sí he sentado mi posición y como concejal de Yopal el de reconocer, y lo que reconocen muchos ciudadanos es que por lo menos soy un concejal de carácter, un concejal que opina, un concejal que se argumenta, un concejal que debate bajo argumentos técnicos y no bajo sus firmas de distracción, como muchos han pretendido durante estos ocho años hacer política. Muy gentil, Roland Wilches, candidato al Consejo de Yopal, número 17, por tercera vez, ¿no? Eso sí es importante, casi nos olvidamos la entrevista sin decir que para votar por Roland Wilches hay que marcar el logo del Partido Cambio Radical y el número 17 en el tarjetón. Para mí es, no sé si será un abuelo, pero las anteriores elecciones ganamos con el 17, entonces pienso que el 17 es nuestro número ganador y nos va a llevar a ser victoriosos este 25 de octubre marcando el logo del Partido Cambio Radical y el número 17 en el tarjetón del Consejo. Roland Wilches, candidato al Consejo de Yopal, nuevamente por Cambio Radical. Roland Wilches, candidato al Consejo de Yopal